Una aventura, muy grande amigos, con manos de tierras muy tejanas Con el teléfono de diseño del marco, y los dos ángulos de marco Y los dos ángulos de Siviria's y Monadio Chula Una aventura, muy grande, ya más de HOLE Una aventura, muy grande, ya más de amigos, vamos a hierras muy tejanas Con el teléfono de frío y de tu mano, y los dos ánulos de Siviria's y Monadio Chula ¡Gracias!